La ley de policías de Navarra no tiene votos para salir adelante, son los sindicatos que se han concentrado a las puertas del Parlamento con motivo del inicio del trámite del proyecto en el legislativo y que a las primeras de cambio ha encontrado el rechazo frontal de un socio del cuatripartito de barcos. Podemos se ha desmarcado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hordago agrande de Podemos a la presidenta Barcos que les ha pedido que reconsideren su postura al tiempo en que EH Bildu, otro de los socios, habla de vacío de poder en Navarra dentro de la formación morada. Ahora, fricciones en el seno del cuatripartito mientras los agentes de policía celebran el cambio de rumbo de los acontecimientos con autobús incluido recorriendo las calles de Pamplona en señal de rechazo a la ley. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ha sido una mañana muy larga en el Parlamento debatiendo y hablando sobre una ley, la ley de policías, que como les decimos no tiene apoyos necesarios dentro del cuatripartito de barcos. Los sindicatos han celebrado la noticia y dan por buena la postura de Podemos. Con los apoyos de UPN, PP, el PSN y ahora Podemos, lógicamente esto se tumbaría. Sobre todo haciendo énfasis en el tema de recortes de derechos de los trabajadores que lo ha defendido muy bien el representante de Podemos. Ha comparecido la presidenta Barcos hace unos instantes ante el Parlamento. Previamente lo hacía la consejera Beaumont, que ha insistido en esa comparecencia, en que los policías forales trabajan 2,8 días por semana, después de que estos le exigieran, si recuerdan la semana pasada, el pago de las horas de más acumuladas durante 2016. Entre tanto, en Pamplona se han conocido detalles de un plan integral de seguridad vial con 44 acciones para reducir a cero los fallecimientos por accidentes de tráfico dentro de la ciudad. Un equipo especial de agentes va a estudiar soluciones calle a calle. Se quiere limitar también a 30 la velocidad como medida a valorar. El uso de la velocidad máxima es un elemento. Tenemos otros muchos instrumentos, aparte de decir que es uno más, que es uno más. Cuáles se vayan a poner en marcha y cuáles no, nos lo van a decir los técnicos. Y nace en Pamplona el primer congreso de la industria agroalimentaria de Navarra. Se llama AlimentaNavarra Meeting Point. Es un punto de conocimiento y de networking para la segunda actividad económica de Navarra que genera 25.000 empleos. Y las que ven son las huertas de la Mejana, Tudelana, donde se producen algunas de las mejores verduras del mundo. Huertas privadas que se quieren poner en valor a través de un documental que ha comenzado ya a grabarse para que no caigan en el olvido. El día que mueran los últimos hotelanos va a haber un conocimiento que no va a tener transmisión. Vamos a jugar un poco con toda la historia, vamos a hablar con hotelanos muy mayores, que nos cuenten la historia de sus abuelos, nos cuenten cómo se podía ganar la vida antiguamente con un trozo de tierra. El Barcelona cometa alineación indebida, así ha bromeado Vasilevic sobre las posibilidades de victoria de Osasuna en el Camp Nou. Con 11 bajas, si se confirma la de Sigiriú, y sin centrales específicos del primer equipo, así va a intentar frenar Osasuna al todopoderoso Barcelona, que con Messi como líder aspira a conquistar el título liguero. La alineación indebida, a que no lo sé, es que digo, a que dije que tenemos que tener un plan con Messi y me dijeron, oye, pues bueno, vamos a llevarle esposas y pistolas. Es que al final con Messi se puede pagar Messi, Messi cuando estáis pegados es Messi, es un genio. Vamos con la cronología de los hechos ocurridos esta mañana, esa ley de policías de Navarra que hoy por hoy está absolutamente en el aire. Desde las 9 en punto, los agentes de policía tomaban posiciones frente al Parlamento de Navarra para dejar constancia de su postura contraria a esta ley, que iniciaba su trámite parlamentario esta mañana, como decimos, con la consejera de Interior María José Beaumont compareciendo. Así la recibían los propios agentes de policía. Nuevamente, no han escatimado en visibilizar el rechazo frontal a la norma, rechazo que ha recorrido también el perímetro del Parlamento mediante un autobús, al más puro estilo de lo que viene convirtiéndose en los últimos meses las reivindicaciones de diferentes colectivos. La ley de policías podría tener, como decimos, los días contados. Podemos exige al Gobierno que la retire. Así se lo ha dicho el parlamentario Carlos Couset directamente hace unos instantes a la presidenta Barcos. En el Parlamento dice la formación morada que o retiran la ley o apoyará una enmienda a la totalidad, la del Partido Socialista, la que presentaba ayer. Pide Podemos que se dé una oportunidad a la negociación con dos documentos sobre la mesa. Barcos, a su vez, hace unos instantes también, le ha pedido a su socio que reconsidere su postura. Dice la presidenta que siguen abiertos a la negociación, pero en torno al proyecto que han presentado. Señora Martínez de Mandojana y señora Gastearena. Podemos se desmarca del cuatripartito y anuncia que no apoyará el proyecto de ley de policías diseñado por el Gobierno. Nosotros no sé si presentaremos una enmienda a la totalidad o la apoyaremos. Pues seguramente sí, seguramente sí. Con esto, tal como está planteado, pues no nos va a quedar más remedio. Si sale adelante una enmienda a la totalidad, la ley no puede seguir adelante. Sería la primera vez que un miembro del cuatripartito tumba una iniciativa del Ejecutivo de Barcos. Los socios han conocido la postura de Podemos en esta reunión a primera hora de la mañana mantenida entre la consejera y los cuatro partidos. Nos ha dejado un poco sorprendidos porque un poco lo ha argumentado diciendo que no se habían contemplado durante este periodo de un mes ninguna de las alegaciones que había hecho policía foral, sindicatos, cuando realmente no ha habido ninguna. Entonces por eso para nosotros es un tanto extraño. Lo que estamos haciendo en estos momentos es hablar con Podemos. Nosotros creemos que no es una posición cerrada, no es una posición definitiva para establecer mecanismos de negociación política con Podemos, pero somos conscientes de la situación de vacío de poder que en estos momentos hay en Podemos-Navarra. Yo creo que es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar la situación que se está produciendo. Podemos ya adelantó ayer su postura a comisiones obreras. Con los apoyos de UPN, PP, el PSN y ahora Podemos, lógicamente esto se tumbaría. Sobre todo haciendo énfasis en el tema de recortes de derechos de los trabajadores que lo ha defendido muy bien el representante de Podemos. Podemos defiende que con la tramitación parlamentaria de la ley se está hurtando a los sindicatos su derecho a negociar sus condiciones laborales. El resto de socios del cuatripartito se ha mostrado abierto a recibir peticiones y a traducirlas en forma de enmiendas parciales, algo que no llegará a producirse si Podemos tumba previamente la ley. La ley no saldría adelante porque a los votos de Podemos se suman los de toda la oposición, que se ha mostrado contraria a la propuesta del gobierno a quien acusan de no negociar. El PSOE fue el primero en anunciar enmienda a la totalidad. ¿Usted ya ha decidido que se tramita? ¿Es la realidad? Usted ha decidido por el artículo 33 que la tramita y usted ha decidido que la tramita en contra de todos los sindicatos de la Policía Fora. En contra de todos. Es decir, por primera vez en muchos años ha logrado, en fin, la unidad sindical. La unidad sindical para decirle, señora Barcos, no a su política, no a su imposición, no a su prepotencia. La consejera nos ha tirado al Parlamento una ley, nos ha tirado un proyecto de ley, o mejor dicho, no a todo el Parlamento. Lo que ha lanzado es a sus socios de gobierno, que son los que van a tener que hacer ahora su trabajo. Van a tener que suplir la falta de negociación que usted ha tenido, ha tenido falta de capacidad para llevar a cabo. La consejera María José Beaumont, entre tanto, defendía en su comparecencia que el proyecto de ley de policías que ahora ha llegado al Parlamento se ha intentado sin éxito negociar con la parte sindical. Asegura que la intención del gobierno es crear una policía foral integral y descarta que se quiera que trabajen más horas para ahorrar en números de agentes. La consejera ha vuelto a asegurar ante la Cámara que los policías forales trabajan una media de 2,8 días a la semana, una máxima que enfadó y mucho a los sindicatos que defienden que se trabaja 3,5 días semanales, al igual que otros muchos funcionarios. Critican que la consejera incluya en el encuentro las bajas laborales, las horas sindicales o los permisos de maternidad. Reitero exactamente lo que dije. Los policías de Navarra trabajan en efecto 2,8 días por semana de media. Estos datos nos permiten concluir que las condiciones actuales para garantizar una sola patrulla de dos policías 24 horas al día, los 365 días al año, debemos de disponer de 15 policías forales. Meter las bajas laborales, meter las reducciones de jornadas, los permisos, el día que tienes que ir al reconocimiento médico. Ha dicho que no está la formación, pero la formación también está incluida ahí, porque en el informe que presentó al cuadripartito habla de que la formación está incluida en ese, que no lo considera tiempo de trabajo. Sale a 3,5 días por semana, que me dices, bueno, pues en comparación con el 2,8 es más o es menos, es lo que trabaja un enfermero o una enfermera o un celador que trabaje y con nuestro mismo turno. Y el Ayuntamiento de Pamplona, hablando de policías, ha valorado de forma positiva el acuerdo para el nuevo convenio colectivo de sus trabajadores y considera que se ha relajado el ambiente en el seno de la Policía Municipal después de las últimas movilizaciones. Se han producido una serie de escraches y, bueno, simplemente decir que respetamos la libertad de expresión de esos sindicatos, nos guste más o nos guste menos la forma de actuación. En todo caso, una vez se ha firmado el convenio, vemos que las cuestiones se han relajado. Un grupo de policías municipales de Pamplona va a estudiar calle a calle las mejores medidas a adoptar para reducir la siniestralidad y los atropellos. El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento se muestra favorable a reducir la velocidad a 30 km por hora en las vías con un solo carril y sentido de la circulación. El Plan Integral de Seguridad Vial incluye 44 acciones para llevar a cabo e intentar que los fallecidos en accidente de tráfico en la ciudad sean cero. Uno de esos puntos es la reducción a 30 km por hora de calles de un solo carril. La propuesta del concejal de movilidad, Armando Cuenca, apuesta por extender esta medida a todas las vías de la capital. El uso de la velocidad máxima es un elemento, pero tenemos otros muchos instrumentos, aparte de ese que es uno más, para conseguir el calmado del tráfico. ¿Cuáles se vayan a poner en marcha y cuáles no? Nos lo van a decir los técnicos. Consideramos que el análisis que se hace desde el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia es un análisis que han hecho los técnicos de policía municipal. Son quienes conocen cómo se producen los modos de movilidad en Pamplona. Un equipo de tres policías municipales analizará cada calle de Pamplona. Su misión será proponer medidas para reducir la siniestralidad. La cifra media de fallecidos en accidente en Pamplona ha pasado en 15 años de 9 a 3. Medidas que vayan a incrementar la velocidad comercial del transporte público, que vayan a mejorar la movilidad peatonal y que vayan a mejorar la movilidad ciclista. Pero todo eso, todo eso, nos lo van a decir los técnicos, nos lo van a decir los especialistas. El Ayuntamiento ha elaborado un estudio sobre el tráfico en Pamplona que revela que en 15 años han bajado los desplazamientos a pie y en transporte urbano y han subido en vehículo o que hay avenidas con más del doble de circulación que autovías navarras. Es como la de A12, la A1 o A10 tienen un índice de vehículos inferior a las calles del centro de Pamplona. Por lo tanto, de esta gráfica estamos viendo que la mayor autopista que existe a día de hoy en Navarra, en cuanto a volumen de vehículos, es el centro de Pamplona. El estudio realiza una comparativa que dice que en Vitoria el uso del coche es del 24% y en Pamplona del 41% o que la bici se usa en la capital navarra en el 2% de los desplazamientos y en la capital alavesa en el 13%. Baluarte será la sede del primer congreso de la industria agroalimentaria de Navarra el próximo 5 de mayo. Un encuentro profesional que ya cuenta con 200 participantes que nace con la intención de convertirse en un referente de la segunda fuente de riqueza de Navarra. Bajo el título Retos y apuestas del sector agroalimentario actual, el congreso apuesta por un sector como nuevo punto de encuentro e intercambio de conocimiento, de ideas y de tendencias. Se ha organizado para generar también futuras propuestas de trabajo o nuevos negocios que repercutan en la generación de más empleo, de calidad y de riqueza. Los elementos fundamentales que iban a vertebrar esta jornada eran los más obvios pero a veces no por ello los mejor abordados. Estamos hablando de internacionalización pero para ello por supuesto hablamos de sostenibilidad, cosa que tal vez hasta ahora no había adquirido ese peso pero que ahora es fundamental y por supuesto de innovación. Y en Madrid ha arrancado una nueva edición del Salón del Gourmet con presencia de la marca de calidad Navarra Reino Gourmet. Este año hasta 16 empresas de la comunidad participan en esta cita gastronómica para consolidar clientes y buscar nuevas oportunidades de mercado. 16 empresas navarras muestran estos días sus productos en el Salón de Gourmet. Frutachoc ha sido hoy la protagonista al mostrar con un show cooking cómo elaboran sus centros de fruta con chocolate. Para ellos es la primera vez que participan en la feria. Nos estamos dando a conocer, ojalá nos iríamos, la verdad que las perspectivas son muy buenas, que ha habido gente muy interesada pero de momento nos estamos dando a conocer. Luego se verá, cuando ya nos vayamos a Pamplona se verá un poquito quién nos llama. Otros han asistido en numerosas ocasiones y aprovechan su presencia en esta edición para presentar novedades. Traemos sobre todo los productos nuestros tradicionales que es la cuajada, la cuajada de oveja, en la cual somos líderes a nivel nacional. Y el resto de productos y de postres premium, pues el arroz con leche, las natillas, la crema de chocolate. Además este año hemos cambiado la imagen, la hemos renovado, con lo cual venimos a poner en común con los consumidores y los clientes nuestra nueva imagen. Mucha presencia de dulces en esta convocatoria pero tampoco faltan los vinos o el producto de la huerta ya sea en fresco o en conserva. Conservas vegetales, dentro del Piquillo Lodosa, Esparrago de Navarra y Alcachofa de Tudela. Y luego una gama muy amplia de productos de agricultura ecológica. Y mañana vamos a tener un show cooking muy divertido y muy de antaño de la confitería Ferrería Abdonézar. Nadie quiere faltar a la cita y menos en esta edición que es más potente por no coincidir con Alimentaria, la otra gran feria gastronómica que se celebra cada dos años en Barcelona. Pues el documentalista ganador de un Goya, Pachi Uriz, ha comenzado la grabación de su trabajo Los últimos de la Mejana en Tudela. Aborda la importancia que tiene para las personas cultivar su propio huerto. El cocinero Santi Cordón es el hilo conductor de este reportaje. Rodeada por los montes del Cierzo, la naturaleza la ha bendecido con un microclima privilegiado. De esta manera, Tudela y su huerta de la Mejana constituyen una zona donde se unen aperos antiguos, hortalizas de cultivo tradicional, sistemas sociales de riego y grupos de hortelanos que acercan formas de vida ancestrales. Pero sin embargo... El día que mueran los últimos hortelanos va a haber un conocimiento que no va a tener transmisión. Es el punto de partida del documental Los últimos de la Mejana, dirigido por el fotógrafo y documentalista Pachi Uriz. Paciencia, entrega, constancia y humildad son las herramientas con las que continúan trabajando los pocos hortelanos que quedan en las huertas de la Mejana, convirtiendo al hortelano y la tierra en una misma esencia. Tenemos dos generaciones que no saben absolutamente nada de huerta. De la huerta se nos ha hecho huir. Nuestros padres nos decían que no fuésemos a una fábrica, que estudiásemos mucho, que fuésemos hombres de provecho y que dejásemos la tierra, que de ahí no se vivía. El cocinero Santi Cordón es la vinculación con el guión del documental. Hijo de hortelanos se lamenta de no haber compartido el tiempo suficiente con su padre en su trabajo en el huerto. Yo con mi corro de tierra era imposible ganarme la vida, vendiendo en tiendas. Entonces tuve que hacer un restaurante para poner mi verdura directamente desde la tierra a la mesa. Y así puedo ganarme la vida de la tierra de una manera digna y respetándola. Por eso ahora quiere romper la dinámica actual del distanciamiento y acercar a la juventud de nuevo a la tierra. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Ahí lo tienen, es el nuevo video marcador del Estadio El Sadar que se está dando forma ya en estos últimos compases del Campeonato Nacional de Liga. Ya veremos si está ya preparado para la próxima cita en El Sadar. De momento esa es una, puede ser mañana por la noche, equipo de segunda división. Una victoria de Leganes en casa frente a Las Palmas y una derrota rojía en el Camp Nou. Certificarían el descenso. Tenemos problemas para escuchar esa pieza. Entre tanto, Neymar está sancionado. Es la principal ausencia en el conjunto culé. No obstante, no parece un grave problema para Luis Enrique después de la victoria en el Santiago Bernabéu. El conjunto blaugrana sabe que no puede fallar mañana para seguir metiendo presión al Real Madrid. Pelota anunció su adiós de los frontones el pasado diciembre y tras disputar su último parejas. A Abel Barriola solo le quedan dos partidos para despedirse profesionalmente. El zaguero de Leiza estuvo anoche en el programa deportivo de esta casa, zona mixta. Barriola analizó sus 19 años de carrera. Es uno de los seis pelotaris con la triple corona y tiene tres chapelas en su palmarés y otras siete finales de los principales torneos. Como todos, pues intentas hacer lo mejor posible en tu trabajo. Das el 100% y además de eso, si te llevas el cariño de tus amigos y del aficionado a la pelota, pues ya te sientes pleno al 100%. Es un sentimiento muy bonito el sentirte querido y la verdad que me voy así de la pelota y me siento un auténtico privilegiado. Y el próximo 5 de mayo se va a disputar la final de la cuarta edición del torneo casco antiguo de remonte. Ya conocemos a los finalistas tras la última jornada disputada el pasado fin de semana. Urriza Echeverría tercero se va a enfrentar a Utergallón. La primera pareja certificó su presencia en la gran final después de ganar a Ezcurra segundo en Dica por 35-25. Otano fue sustituido por José Javier Echeverría, quien no pudo jugar por asuntos personales. Y Vázquez Navarra sufrió su derrota más dulce de la temporada. El conjunto de Joaquín Prado perdió por 2 puntos, 81-79 en la pista del Morrón. Pero la derrota del Alcázar en la pista del líder y ha extendido ya a Samic, Guipuzcuano permitió a los navarros clasificarse para los play-offs de ascenso a la Lep Oro. Con la derrota me voy exactamente igual de jodido que en la jornada 14. O en la jornada 3 o en la jornada 17, lo que tiene un sabor dulce es nuestra trayectoria en la temporada. Yo creo que no nos metemos en play-off hoy. Nos metemos en play-off porque hemos trabajado como animales, hemos trabajado a destajo, hemos revertido una situación de encontrarnos 0-3 en las tres primeras jornadas, 2-6 en las ocho primeras jornadas. En ese momento nadie daba un duro por nosotros. Y quien no disputará la fase de ascenso a Lep Plata es Megacalzado Ardoi después de perder en su pista ante el Santurchi. El Valle de Hues asaltó la cancha de la Universidad de Valladolid. El conjunto de Fernando Larraia salvado desde hace varias jornadas en la categoría de su debut en Lep Plata. Se impuso por 81-88. Y 700 atletas se atrevieron con la carrera popular Iruerri que este año ha cumplido las 28 ediciones. Mustafa Charqui recuperó la corona de la prueba después de varios años sin poder ganarla. Marta Malón fue la más rápida entre las mujeres. Día de calor, el de este domingo el que acompañó a los 700 atletas en su discurrir por las calles de Huarte, Villaba y Burlada. Prueba de 10 kilómetros que contó con atletas de multitud de clubes, no solo navarros sino también de varias provincias colindantes. Ya desde el inicio se formó un grupo de corredores, los más fuertes de la prueba, que fueron dejando unidades por el camino. Mustafa Charqui atacó ya que quería ganar la prueba que organiza su club, el Iruerri. El corredor, que fue tercero el año pasado, aprovechaba que Javier Nagore se encuentra preparando otras citas. Su tiempo en meta, a donde llegaba exhausto, fue de 31 minutos y 19 segundos, 6 menos que Diego Quintana y 10 menos que Miguel Aristu. Los tres conformaron el podio de la tradicional prueba atlética. Ya era hora de hacer las paces con la victoria en la Iruerri, que había ganado tres años seguidos en las tres localidades consecutivas. Y eso, pues hace dos años que lleva ganando Nagore, pues te quedas ahí con la espinilla, siendo el club organizador Iruerri y eso, pues siempre nos hace ilusión esta carrera. En categoría femenina, Marta Malón se ha quitado la espina del año pasado, donde fue segunda, para subirse a lo más alto del cajón. Podio que han completado Vanessa Pacha e Inma Sainz. Las imágenes que les ofrecíamos de la preparación de Osuna de cara al partido de mañana ante el Barcelona. Imágenes que les mostramos con las declaraciones de Basilevic. Un once de bajas. Así afronta Osuna su visita al Camp Nou. Viajan 19 jugadores con los tres porteros incluidos, pues Sirigu podría ser baja de última hora por problemas en el hombro, con lo que serían once las ausencias por lesión para el choque en el que los rojillos podrían certificar su descenso. Bueno, temor, no tenemos temor, pero bueno, ellos son al final un equipo que tiene mucho gol, yo creo que sobra hablar de Barcelona como equipo de lo que está y de lo que hace y de lo que crea. Entonces, bueno, yo creo que al final todos los equipos que han ido para allá han sufrido, también todos los que han jugado contra ellos en casa también han sufrido. Pues bueno, nos toca un partido muy incómodo y bueno, pues eso es lo que toca. El calendario es así y hay que apechugar. Osuna debe pasar el trago ante un Barcelona líder que tras su victoria en el Clásico ha recuperado la ilusión por ganar el título liguero. Ya se ha mostrado el otro día contra Real Madrid y yo creo que al final ahí, pues bueno, sobre palabras no hablar de Barcelona, nosotros pues bueno, vamos a intentar competir y bueno, es el calendario que nos toca. Y con un Messi espectacular, a Basilevitz solo se le ocurre una forma de pararlo y de ganar el duelo. Alineación indebida, a que no lo sé, es que digo, le dije que tenemos que tener un plan con Messi y me dijeron, oye, pues bueno, vamos a llevarle esposas y pistola. Es que al final con Messi se puede parar Messi. Messi cuando estáis pegados es Messi, es un genio que al final ya se muestra, ya muestra que al final cualquier cosa él igual desconecta y luego se enchufa 10 minutos y te hace las jugadas lo que hace. Al final, pues bueno, estamos ante un jugador de número uno, entonces entiendo que eso es lo que está haciendo, está mostrando lo que es. Sin centrales del primer equipo y con cinco canteranos en la convocatoria, Olavide, Buñuel, repiten Steven y Barja y retorna Márquez, titular indiscutible con Caparrós y desaparecido desde el adiós del Utrerano. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Lo habrán notado ya, el tiempo ha cambiado de la noche a la mañana en Pamplona, tras la llegada del Ángel de Aralar, que hizo cumplir esa vieja tradición que anuncia lluvias. A su visita a cientos de personas se concentraron junto al bosquecillo de la Taconera para asistir al encuentro con el Angélico de la Casa de Misericordia. El Ángel de Aralar va a visitar más de 80 lugares en Pamplona, más de 300 en Navarra. Por la tarde va a estar en el Ayuntamiento y el miércoles en el Palacio de Navarra. Así nos vamos, más noticias a las 8 y media. Que pasen una feliz tarde.